Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Monterrey a terra, aquí jugó mi ídolo Eusebio, pero también somos un club grande. Director técnico de Toluca, luego de la victoria del Toluca frente a Rayados de Monterrey, los directores técnicos de ambos equipos, Renato Paiva y Martín de Michelis, respectivamente, hablaron sobre el partido de la jornada 6 de la apertura 2024. Me quedo no con una gran exhibición, es la verdad, pero obviamente creo que los primeros 15 a 20 minutos, muy bien. Controlamos el balón, tuvimos llegada y posición, no definimos tan bien, hay dos contras, una, tres contra dos, que Juanpi decide derribar en vez de pasar. Estas decisiones tenemos que mejorar para hacer más daño al adversario, pero después fuimos eficaces, señaló Renato Paiva, añadiendo lo difícil que es jugar en Monterrey. Monterrey es uno de los grandes del fútbol mexicano, incluso jugó aquí mi ídolo Eusebio, entonces a terra, para toda la gente es muy difícil jugar aquí, pero no es imposible, y nosotros somos un club grande también. Bien, atención, Monterrey, nosotros en casa también nos hacemos fuertes, seguramente cuando los equipos van, dicen lo mismo, que es una cancha muy difícil, los equipos grandes son así, tienen jerarquía. Paiva consideró que los jugadores de Monterrey hacen que sea un equipo de jerarquía, puesto que invierte mucho dinero en hacer fichajes de calidad, y que complica jugar y ganar en el terreno del juego del estadio BBVA. Después dejamos de tener balón, porque esa es nuestra característica, dejamos de tener el balón y dejamos de ser lo que somos, y eso me enoja en serio muchísimo, porque no es lo que trabajamos, lo que trabajamos es lo que tenemos que poner en la cancha. Por otro lado, Martín Ojeda se une a las opciones de fichajes de los Diablos Rojos, luego de que se cayera el fichaje del uruguayo Cristian Oliveira, los Diablos Rojos del Toluca han salido en búsqueda de un fichaje en el ataque del equipo de Renato Paiva, para suplir la baja de Maxi Araujo, por lo que ya sonan varios nombres para llegar a la apertura 2024. En primer lugar salió el nombre de Diego Rossi, figura del Columbus Crew de la MLS, y ahora se ha unido el nombre de Martín Ojeda, jugador del Orlando City, esto de acuerdo con información del portal 365 Scores México. La propia fuente señala que la directiva Escarlata han iniciado gestiones por ambos futbolistas, esperando ver qué equipo responde de manera positiva. Las ofertas rondarían los 5 y 6 millones de dólares. Toluca envió una oferta formal por Diego Rossi, y Martín Ojeda gestiona ambas opciones en búsqueda de avanzar en el primer club que responda. Las ofertas rondan los 5 y 6 millones de dólares netos más variables, siendo prácticamente los 8 millones de dólares que pagarían por Oliveira. Tanto Columbus Crew como Orlando aún no responden, señaló la fuente. Martín Ojeda ha disputado un total de 75 partidos oficiales con el Orlando City, registrando 11 goles y 14 asistencias. El jugador argentino juega como extremo izquierdo, y tiene contrato con el equipo de la MLS hasta el 2025. Ya por último, el VAR arruina el estreno en casa del argentino Demichelis con Monterrey. En cuestión de segundos, el técnico argentino Martín Demichelis pasó del jubilo a la frustración, cuando el VAR, en una polémica decisión, anuló el gol del recién naturalizado mexicano Germán Berterame, que había empatado 2 a 2 el duelo contra Toluca, pero que al final en esta falta arruinaron el estreno del técnico argentino en Rayados de Monterrey ante su propio público. Una derrota polémica sin duda porque echaron a perder el esfuerzo del cuadro regiomontano, por arreglar los despistes que cometieron y que le abrieron el camino a una importante victoria de los Diablos Rojos del Toluca, que llegó sin temores a demostrar un gran estilo del fútbol para doblegar a los poderosos Rayados, que echaron mano de todo su arsenal, pero que jamás lograron meterse al partido. En el primer tiempo, Toluca fue el dominador de las acciones, tomando la ventaja en el marcador por medio de un ex jugador de Rayados como Jesús Gallardo, quien fue recibido en todo el juego por un sinfín de bucheos, pero que logró al minuto 5 cuajar la anotación con una acción por el sector izquierdo, recortando a un rival y metiendo un remate con la derecha para el 1 a 0. Pero llegó la última opción de Rayados en tiempo agregado, cuando el mexicano Germán Berterame anotó un balón completamente solo, pero al revisar el VAR, el árbitro Fernando Guerrero dio marcha atrás, quitándole el gol a los Rayados, cuando todo indicaba que el gol había sido reglamentario, generando una gran polémica y evitando que Demichelis tuviera un debut en casa con mejores resultados. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.